La tierra enfermó, le han hecho un escáner y sin más le han dado un par de siglos de vida, le han diagnosticado a humanidad. Manda terremotos y pandemias porque intenta hacer reflexionar a siete billones de bacterias que están enganchadas a Instagram. Y mientras tanto las fake news vienen y van y dicen que este virus es made in Taiwan. Métete en Twitter y dime qué piensas tú y pregúntate si te importan. Likes y cicatrices, va sonando el blues de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news. Besos sin raíces, hay alguien ahí que más da que insultes o critiques. Me da igual lo que piensas de mí, tú solo deja un like. Y aquí va una foto de mi desayuno bien continental pa' que tu café de máquina te siente mal. Y aprieta el brazo contra el brazo y sonríe bien natural. Que no se note lo que aprietes así, así bien casual. Ya no soy un cantautor, solo sigo la tendencia. Porque el que me da la pasta dice que el arte es audiencia. Y que sin dembow ya no existe el flow, ¿quién soy yo para contradecir al gurú? Métete en Twitter y dime qué piensas tú y pregúntate si te importan. Likes y cicatrices, va sonando el blues de la religión de los youtubers, de la comunión de las fake news. Besos sin raíces, hay alguien ahí que más da que insultes o critiques. Me da igual lo que piensas de mí, tú solo deja un like. Y no es que sea apático o que no me importe el cambio climático, pero es que hoy una celebrity te colgo un TikTok y ahora estoy en shock porque no hay stop. Bienvenidos todos al velorio, vamos a rezarle juntos a la Virgen del Santo Envoltorio. Porque aquí soy yo desde mi escritorio, cuando mi gurú me dice cumbiú, vale más que cinco años de conservatorio. Ponemos like nuestro, que estás en la nube, santificado sea youtuber. Venga a nosotros tu algoritmo y hágase a buen ritmo, tanto en suscriptores como en el engagement. Perdona nuestros dislikes, como también perdonamos los de nuestros haters. Danos el millón de likes, no nos dejes caer en el strike, más líbranos, más líbranos del like nuestro, que estás en la nube, santificado sea youtuber, like nuestro. ¡Gracias!